Por amor Si señor Ahí bailando cumbia se amanece Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Vamos mi negra, ahora si Levántate esa pollera Nena de lola Dime su camarero mamita Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Con una negra ronibela Con una negra ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Gustavo Coronel Gracias amigo Uy Que nos fue la mano El sabor compadre Eh, eh Hey Dejala la gente Esa hora A lelumbre Y volvió de nuevo Ay bailando cumbia se amanece Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quieras Para llevarla donde quieras Y levántate esa pollera, mirela Así es mejor Con amor Con una negra ronivela Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ronivela Con una negra ronivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y mi chucón monero mamita